Famoso de que si nos hace te hacen, sin lugar a dudas, ¿no? Si bien es cierto que conseguimos ese gol en el primer tiempo, yo creo que en el segundo nos quedamos un poco, nos replegamos un poco, y bueno, también Luqueño hizo lo suyo, tuvo ocasiones de goles, nosotros también. Yo creo que es un justo empate por lo que nosotros hicimos en el segundo tiempo, que nos replegamos mucho. Yo creo que sí, pero también es que tuvo virtud, también Luqueño, yo creo que Luqueño jugó bien, sobre todo en el segundo tiempo. Por eso te digo, nosotros replegamos un poquito más, buscamos el contragolpe, hubo ocasiones de goles, no pudimos hacer, no aprovechamos los goles, pero bueno, nos vamos con un empate que dentro de todo también nos sirve. ¿Tienes la sensación de que cuando Nacional recibe un gol del rival, el equipo se desmorona? Sí, la verdad, tenés razón. Más todavía cuando nosotros hacemos uno y como tuvimos varias oportunidades, también nos lo podemos aprovechar, ¿no? Entonces te duele, te duele, sinceramente te duele. La ansiedad por ganar a veces te hace jugar un poco atrás, ¿verdad? Y hoy se vio que defendimos, tratamos de defender los resultados, tuvimos algunas chances para liquidar, pero no pudimos. Así que, como te dije, capaz que la ansiedad por querer ganar, por querer sumar de a tres, que no estás jugando una mala pasada.